Y Heineken dio a conocer su más reciente campaña en la cual toda la comunidad podrá descubrir un poco más de Aruba. Iniciando desde hoy y con una duración de dos meses, los amantes de la cerveza Heineken podrán ganar la experiencia de sus vidas. Pero veamos de qué se trata. Heineken siempre se ha destacado por venir con excelentes campañas, premiando así a sus distinguidos clientes. En esta ocasión dio a conocer su más reciente campaña a toda la comunidad de Aruba en la cual tomando su cerveza favorita, podrán tener la oportunidad de ganarse un viaje a un destino mágico, pero que aún es sorpresa. Esta noche tenemos el lanzamiento de nuestra campaña nueva de Heineken que se llama Las ciudades del mundo. Es una campaña en donde queremos que la gente que vive en una zona cómoda, que salga a experienciar su ciudad. Y para nosotros nuestra ciudad es toda la isla de Aruba de una manera original, de una manera divertida. Y lo vamos a hacer de diferentes maneras. Para empezar, la botella de Heineken mismo cambia. Es un cambio que se va a hacer en todo el mundo. Por dos meses todas las botellas de Heineken en todo el mundo van a cambiar. A las botellas de las ciudades, que son The City Bottle. Estas botellas, abajo de la tapa, tienen un código. Te montas en Heineken.nl y puedes ganar premios fantásticos. Son colectibles de Heineken y el premio principal va a ser un viaje a una ciudad, que no vamos a decir cuál es. Pero no es solamente el ticket a la ciudad, hotel y llamo. Es cuatro días de aventura en una ciudad, de una de las ciudades que están en la botella. La presentación de las botellas de Heineken durante dos meses serán diferentes y tendrán estampadas los nombres de las seis ciudades, de las cuales una de estas será el destino donde el ganador de la campaña podrá viajar en una experiencia sin igual. La mecánica que vamos a tener es, vamos a anunciar eventos en bares y a veces vamos a aparecer en bares y en clubs de noche con nuestro team de promotoras, con premios otra vez, con las botellas special edition. Y puedes ganar para la semana después un mini cooper con su chauffeur. Así que el chauffeur te va a llevar a pasear donde tú quieras en el mini cooper. Eso es pasear en style. Y como siempre, Heineken continúa muy de cerca de los ciudadanos, llevando premios, sorpresas y sobre todo, la mejor combinación en una cerveza. La campaña va a empezar bien hot esta semana mismo, este viernes, en North Club House, que es arriba en Hadicurari. Y ahí va a ser la primera vez que tienen oportunidades de ganar los premios que tenemos y también de ganarse su chauffeur para la semana después para darse un paseo. Así que invito a todo el mundo a que pasen y que experiencien esta campaña que es Sabia Monita.